Bienvenidos amigos y amigas de Curioso Arte. Hoy hablaremos de un artista cuya intensa vida personal es casi imposible de separar de su obra, pues sus cuadros son de corte personal y autobiográfico. Estamos hablando de las 10 curiosidades de la artista mexicana Frida Kahlo. Número 1. Frida mintió sobre su edad. Su certificado de nacimiento dice que nació el 6 de julio de 1907. Frida Kahlo, en cambio, decía que su fecha de nacimiento era el 7 de julio de 1910. No lo hizo para parecer tres años más joven, sino simplemente porque amaba su país de origen y quería que su año de nacimiento coincidiera con el año de la Revolución Mexicana y el comienzo de un México moderno en 1910. Cuando tenía 6 años sufrió de poliomelitis, por lo que sus compañeros la apodaban Frida Pata de Palo. A los 18 años, Frida sufrió un accidente causado por un vehículo, sufriendo rotura de la columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis, fracturas de su pierna derecha, pie derecho y hombro dislocados. Una pieza de hierro hirió también su abdomen y útero, lo que le impidió ser madre. Este accidente marcó para siempre su vida, provocando en ella 35 operaciones y un tipo de vida muy, muy doloroso. Antes de convertirse en pintora, Frida fue estudiante de medicina, pero el accidente hizo que despertara su lado artístico, debido al tiempo libre con el que disponía y como manera de sacar sus sentimientos al exterior. Número 5 Diego Rivera, su esposo y Frida Kahlo eran comunistas confesos y refugiaron a León Toski cuando comenzó el régimen de Stanley en Rusia. Se dice incluso que Toski tuvo entonces un romance con Frida, uno de los tantos que mantuvo con figuras conocidas. El marco fue la primera pintura de un artista mexicano del siglo XX en ser comprada por el Museo de Lourdes, donde se encuentran algunas de las obras de artes más famosas del mundo. Número 7 Su obra, Raíces, tiene el récord del cuadro latinoamericano más costoso. Este se vendió en 5,6 millones de dólares en el año 2006. Número 8 Dentro de su romance con Diego Rivera, fue ella quien tomó la iniciativa. Ella se acercó a Diego cuando estaban trabajando en el mural en su escuela. Él era un artista consagrado en ese momento, y Kahlo le pidió a Rivera que le diera consejos sobre cómo tener éxito como artista. Número 9 Frida era bisexual y no tenía problemas en demostrarlo. Tuvo romances tanto con hombres como mujeres, entre los que se encuentran Isamu Noguchi y Josephine Baker. Número 10 De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratas. Su obsesión por pintarse a sí misma proviene de su idea de la soledad y del dolor propio. Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida, convirtiéndose actualmente en uno de los íconos más reconocidos de la pintura mexicana. ¿Y ustedes? ¿Conocían estas curiosidades? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Esperamos que haya sido de utilidad estos datos y nos dejes tus comentarios. Y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento.